Hola, hola, ¿qué haces bien? Es mi video de su nuevo video de su 94Gamer Bienvenidos a Pokemons Substreaming Nodos Capítulo 16 Vale, vamos a continuar, hoy toca El quinto líder del gimnasio Quinto líder ya, wow Y como hemos perdido ya 4 vidas En Tago, Residente, Peroni Forever and Ever, pues lo primero que voy a hacer es Terminar de levelear A mis Pokemons Que es que os quiero enseñar las evoluciones, claro Porque yo, creía que iba a haber solo dos Pero no, hay una más Creía que iba a haber esta Que obviamente Ya lo voy a proporcionar cuando tengo una piedra lunar, que de momento No puedo conseguir ninguna, he visto que puedo ir a las finas Alfa y conseguir Hago el puzzle del sur y consigo Eh, una piedra lunar Por ejemplo allí, seguramente haga eso Fuera de cámara, ya cuando tenga piedra lunar lo enseñaré Y ya está, porque yo no me guste Ver los puzzles, si os gusta ver los puzzles Decirlo y ya está Lo grabo y ya está, con vuelo lo hago en un momento Vale El segundo comando raro Es para Dalia Que los hay espados, que ya os sepáis A que nivel funciona cada uno Por cierto, los tengo a nivel 30-31 Porque el máximo líder es un Poliwrath Es un Poliwrath a nivel 31 Ahí está Creo que con Soetsu no vamos a tener ningún problema en ese gimnasio, sinceramente Pero como los Pokémon de este Parece que están más chetos, no sé por qué Parece que están aquí Los Pokémon, o sea, son demasiado, sinceramente Vamos a ver un poquito Estoy un poco incómodo Y el último a evolucionar, yo no lo sabía Que me ha dado cuenta de que evolucionaba Es Ángel Ángel ya va a ser un Feraligator Yo no lo sabía Tiene muchos PS, Ángel No me había dado cuenta Yo creo que evolucionaba 36 o algo así Porque los Stats evolucionaban muy tarde la 2ª evolución Pero solo hay 12 niveles de diferencia entre la 2ª y la 3ª evolución No lo sabía, eh Me quedo flipado cuando lo he visto Ya tenemos un Feraligator, señores Perfecto Pero Aliators Vale Seguramente lo que haga Para compensar Es que voy a ir Voy a ir con Sovetsu de primeras, lo primero Es que para este gimnasio son clave tanto Sovetsu como Green Son muy claros los dos, eh Pero es que Sovetsu sigue siendo clave en todos los gimnasios Sovetsu, yo creo que... ¿Qué pasa? alguien me llama Estoy grabando de noche, de nuevo, por fin Vale Vamos a ese gimnasio a ver que tal va Vale Está tan concentrado que no se oye nada Vale Conseguir luchar contra... Es ir... Me evito a un lucho Vale, esta es obligada Ahí está Empezamos desde cero, las palabras no sirven Deja de tus... hable en tus cuños Vale, tengo que ir Vamos rápido Quiero ver... 25 veces he hecho voy a subirlo Porque yo los tenía a ese nivel, los tenía el 25, 26 más o menos Y mira, no es que... Guay, me lo mata del todo Encima Fuera Necesito un vuelo para Sovetsu ya Sí, un vuelo, sinceramente Me ha hecho... Oh, crítico Movimiento sísmico Vale, quiera bastante, eh Eso es levelearlo porque no se me morirá con Pokémon más Y es que paso, se me moran ya más Pokémon No quiero, se me moran más Pokémon ya ¿Sabéis que Sovetsu es...? No, no, vale A ver Ahora Vale Sovetsu es el Pokémon de los gimnasios Así que bien Vale, aquí hay otro obligatorio Que ahora hay que ir por el... Vale Porque va a ir... Tres obligatorios Y el de arena también es obligatorio Los expertos en este material no tenemos ganada Vale Siguiente Kimmonchan Vale, sobre todo Obviamente sobre todo podemos de lucha Vale No, 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 no Puyo y hielo ¿Tiene puño y hielo? Tío Joder El infartito, eh El infartito que me acaba de dar Vale, pues tío Todo tuyo Vale Esto no hace nada Otra puño Otra puño Y afuera Otra puño Puño y hielo, tío Voy a curar La tengo, voy a curar O sea que voy a curarme ya Que casi me revienta Puyo y hielo y casi me lo... No lo había pensado, claro O sea A ver Suena un monkey A lo mejor ese monkey tiene puño y hielo Suena un monkey o un Poliwrath Lo que tiene Pero no lo había pensado que a lo mejor Puede tener alguno más puño y hielo, claro Pero no me voy a tener una buena defensa Es que Nocturl es muy buen Pokémon, eh Parece que no Pero Nocturl es un pedazo de Pokémon, eh Casi me lo manda, madre Casi me da mi partito Madre mía Cuidado Cuidado que rabia me da luego Cuando... Porque tengo una manía de... Tengo una manía de... Pasarlo rápido Creo que me voy a tener los replays Después cuando lo hago la... Lo monto y tal Tenerlo en plan rápido Es mucha rabia, la verdad Eh, no hay que pasar por aquí Mis gruesos puños de esta zara... No era por aquí Me he liado yo solo, vale A ver Karate Katoki Monkey Espero no tenga puño y hielo, no? Espero... Espero no tenga puño y hielo, no? A ver Quiero ver ahora cual quita más de las dos por ciento, vamos a ver ¿Otro crítico? Ah no, no Lo mío, fíjate y ya está What? Vale Vale, vale Otro Banky A ver Quiero ver a la confusión Cuando le quita A ver cual... Puede usar mejor las dos Puede ser lo mismo Vale Si voy a poner un grupo más fuerte un... Un mini ape Está ganado justo en primi La verdad A ver Me voy a tirar una confusión A ver, por los loles A ver que pasa No! Vale, justo, ya ya me he olvidado algo Tengo primero Normalmente quiero dar la confusión A ver No es posible que quita eso No bajar la defensa, servido Si Vale, ya era un picotazo No se, tengo... Este poco para los... Para los tipo... Lucha es... 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 Yo en este gimnasio De hecho, voy a tirar solo estos dos Quiero... Quiero... Quiero poder solo utilizarlo si lo consigo Para que sea más nivelado A... A Shogetsu y a... Yagru No, no, no A ver, casi lo mato Solo tenía que subir hasta ahí arriba y ya está ¿En serio? Recuerdo que en la edición normal del plata Venías al gimnasio y ya está O sea... Se la pelaba No, no, no Me han pillado Bueno, no da igual Blablabla Vale Me han pillado sin querer Pero en fin da igual Eso tengo un gimoni solo Para... No dejes ningún problema, eh Fuego energía A ver Pues le quito un poquito Interpretación Se está subiendo al ataque No me ha molado nada Oh, vale vale, perfecto Toma Los hacks Los hacks Esto, esto, esto Me he dado cuenta también Que tiene muchos ps Este Pokemon, eh 100ps, vale ¡Woooh! ¿Dónde está el agua de la cascada que se precipitó violentamente sobre mi cabeza? ¿Has cerrado la compuerta? ¿Cuánto tenéis que interrumpir mi entrenamiento? Vas a ver lo duro que soy Me necesito diario bajo esta cascada ¿Qué? ¿Ven a ver la relación con los Pokémon? Quizás tenga razón Está bien, prepárate para luchar Quinto líder del gimnasio Aníbal El caníbal No, no, vale, claro Vale, me vas a sacar un pili medio así de primeras Deberíamos joderle Lo que pasa es que... Voy a dormirlo Por olor de todo el equipo Vale, no me lo falles No me lo falles ¡Ah! Perfecto ¡Valancha! Soy tipo agua No, debería evitarme mucho 30 PS Ya sé que es muy eficaz ¡Valancha! Ahora me he quitado menos He muerto ¿Me he quitado más o soy yo? Vale, problema Eso he hecho todo tuyo Vale Uno está todo perdido, vale Pues eso he hecho todo tuyo Vamos a ir con quita más Atacamos primero Lo siento A ver Le quitamos mierda ¿Surf? ¿Surf? Aguántalo ¿Cuánto me he quitado un surf? ¿Cuánto me he quitado un surf? 40 PS Vale, voy a ver algo con confusión A ver ¡Golpe cuerpo! Me voy a quitar mucho... ¡Hostias! A ver Voy a hacer... Voy a hacer respiro ahora A ver Es que le quitamos mierda Le quitamos mierda, eh Vale, voy a hacer respiro ¡Surf! Vale, lo trajo el mundo Vale Menos mal que tengo... No es esto ¿Lo puedo dormir? ¿Lo puedo dormir? ¡Toma! Vale, pues ahora hago un respiro En una casa ¿Qué clave es respiro? ¿Qué clave es respiro? ¿Qué clave es respiro? Por favor Con confusión Con confusión está final Vaya cidra, se despertó ¿Está inmovilizado? ¿Por qué? ¿Para usar la vaya cidra? No puede perder, dice ¿Qué ha hecho? ¿What? ¿What? Y reposión Ahí está Me la esperaba ¿Surf? ¿Me quita más ahora? Porque he usado algo, creo ¿Es posible? No No debería matarme Lo voy a hacer ahora, por si acaso A ver Enmúntate ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, por Dios! ¡Qué buena! ¡Hala! Respiro ¡A respirar! ¡Los hacks! ¡Los hacks! ¡Los hacks! ¡Eres Mr. Hacks! Sobre esto te tengo que llamar Mr. Hacks ¡Por Dios! Te tengo que llamar Mr. Hacks ¡Madre mía! Por Dios Cúrpete Atácate a ti mismo otra vez Atácate Atácate Es el señor del Hacks Es... Vale, eso lo ha fallado pero me da igual porque es el señor del Hacks Tiene una confusión para morir, ya está Atacamos primero Pero este Pokémon es el señor del Hacks Está siendo... Se va a atacar a ti mismo otra vez Como se va a atacar a ti mismo otra vez Vale, Surf Vale, no, no, ya era muy buenito para ser verdad Pero no tengo que matar porque estoy a full de vida Porque este Pokémon es Dios Este Pokémon es Dios Otra 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 Este Pokémon es lo mejor que tengo en el equipo Sinceramente Es increíble Lo de este Pokémon es increíble Yo flipo con Longtour He perdido como es posible Está bien, te voy a entrar a la llamada Tormenta Quinta medalla Faltan tres Solo faltan tres ya Buah Voy a usar vuelo Perfecto Mete cero uno ¿Cuál es la mete cero uno? Explícamelo, voy a meter cero uno Voy a hacer cero... Vale Vale Es un movimiento Para ser rápido Y cuando veas que va a usar una hiperpución a alguien Es para eso Vale, nos vamos Y ahora me va a dar vuelo En plan... ¡Oye! Ah no, me da esta señora vuelo, vale Quería ir a Aníbal Sí Vuelo, 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 vuelo Toma vuelo Querías volar, toma vuelo Sí, sí, sí Y ahora sí Ahora quiero ver Porque no tengo un tío de picoteo Dale, ya puedo volar también Creo yo A ver, datos Dame datos Le daría Quiero ver quién tiene más ataque de los dos Están en el mismo nivel los dos, claro Eh... ¿Cuántitas de ataque? ¿Cuántas de ataque? ¿Cuántas de ataque especial? ¿Cuántas de ataque? ¿Cuántas de ataque especial? Ojo, este Pokémon, eh ¿Feriligator que tiene ahora? Vale Lo mejor tengo ataque de Seriligator Pero vamos Pues este tiene muchos PS 112 Quírate ¿Feriligator tiene 79 de ataque ahora? ¡Uf! Pero el Ligitur es una bestia Y este cuando le dé la... Este señor cuando yo le dé la piedra lunar va a ser otra bestia Vale, se lo voy a dar a Noctur la en el vuelo Entonces A ver Y ya está Y vamos a volar hacia dos esquídea Bueno, voy a ver primero si sale ahora otra cosa Aquí Por los loles, a ver si sale algo Pues sí, por casualidad Está activada, bla, 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 bla Vale ¡Ah, no! De hecho sólo puede Noctur O sea, creía que Dalia sí podía volar Es tipo volador, llamarme loco Pero bueno Esto quita... 90 Vale, quita más, quita más Quita más Otro largo Si tenemos un ataque mejor de tipo volador también Mira si ha salido otra cosa por la noche Y no sea un puto Tentacuel La verdad A ver Sí ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosita! Vale Vale Venga, venga, primer Pokémon de ruta Que va a ser un Tentacuel Por ello, pero bueno, por intentarlo no nos prendemos nada Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Había dicho Tentacul, vale Pero esto es un Tentacuel Que no lo voy a atrapar Esto es un Tentacul Voy a cambiar eso sí Pues si me lo mata Pues me lo veo venir Es que me lo veo venir Eh... Decid por lo que me da eso Esto se cuenta como un primer Pokémon derrotado, ¿no? Porque yo tengo un Tentacul ya Que puede ser esto perfectamente Y paso Perfectamente No, 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 no Vale Vale Voy a saber que quitas todo ahora con mi Agotar Me he equivocado Me he equivocado porque soy tonto Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Vale, ahora lo puedo cambiar, vale Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado ¿Qué pasa con las habilidades? Vale Creo que Tanto Tentacul como Tentacuel Tienen una habilidad Que me va a matar Me va a matar Tiene una habilidad que me va a matar Pero tengo una tontería final ¿Que no puedo cambiar? ¿No puedo ir? Me voy aiar Hola Es la persa Por lolz a ver que pasa No, 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 no Por lolz ataca primero De corriente ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero que no voy a cambiar? ¿Hola? ¿A jugar con un loco otra vez? ¿Pero hola? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, decimos en los comentarios si Debería haberlo tomado o no, porque es que ya tengo un tentacool ¿Para qué quiero un tentacool si ya tengo un tentacool? Tanto, 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 sinceramente No es como caso del reticade que ya tenía Ratata Y si en caso de que no sea Pidió un poco de ruta porque ya tengo un tentacool Que es de la misma rama evolutiva, pues A ver, vuelo Mierda, a ver, quítalo rápido Vale, vuelo Y vamos a... ¿Aquí? ¿Posible? Haceo de olivo, sí Pues bueno Vámonos para allá Nos cogemos tú y para, para Haceo de olivo Vale, voy a ir al faro Tú y tengamos Si yo no, pues sí que está más lenta ¿O no? No sé yo, que ahora tenemos que controlar la música lenta porque... Vale, vamos para el faro Y a lo mejor nos toca... Es que nos va a tocar en el... En el camino del siguiente... Siguiente gimnasio Tipo acero ¿Qué le hago yo a un tipo acero? A ver Si A ver No te ofendas No te ofendas No te ofendas No te ofendas Confía en mí Ya, ya lo sé ¿Cómo te sientes? Vale, ya está ¿Qué sientes? Dios Demasiada luz de ánfaros Ánfaros Para Vale, Dios Menudo todo Oh, menos mal Es tan... Estupendo Muchísimas gracias Desde el gimnasio Ahí voy a hacer... Bueno, ¿te puedo atrapar? ¿No? Vale Me voy a gustar otra parte Vale, sí vamos Para abajo Voy a ir al gimnasio Pero es que ese gimnasio... Vale Ese gimnasio es duro, ¿eh? Creo que no tiene el nivel 35 Son cuatro niveles Mira, acabo Pero es un duro... Stilix Además Stilix hace los rocas, creo No tengo nada Tipo Va, va Quiero va Buenas Sí Sí Vale Vamos a la zona safari Que ahí podré capturar Nuevo Pokémon Vamos para allá Vamos para allá Vamos La zona Vale, vale La zona safari Vamos a dejar Para el próximo apetito Que a la zona safari A lo mejor me sale algo Que quiero O sea, un Pokémon Que pueda meter en el equipo Un tipo roca Un tipo Fuego Ojalá O fuego Ese vulpís Ahí Como chale menos ese vulpís Se lo juro Es que como me salga Vale Esta La zona de las rocas Ha dicho Aquí, será Sí Por aquí A ver, vale 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 Y en un porrón de comos raros Vale Vale, sí Vale Vale Esto ya es Nueva ruta Se supone O sea, que puedo A ver Roto 47 Si es nueva ruta A ver si puedo capturar Algo aquí Interesante Literalmente Eh Empezamos Ha llegado justo tiempo Vale Voy a pasar esto rápido Porque quiero Estar haciendo algo Por Dios Necesito Duspass Para Para ese señor Para Dusb Dice defensa Tengo que ir Voy por el Voy especial No me vas a dormir Bueno, me voy a cambiar Bueno Vale Perfecto Otro Duspass Vamos a ver Ángel Vamos a quitar Ángel Feral editor Que mod A ver Deslumbra Se paraliza Tiene defensa Se riza Oh, se congela Bueno Te voy a Hax Eh ¿Qué? ¿En serio? Pues solo tiene Duspass este tío Que picho Vale Tiene Hax Creo Vamos a ver Vuelo Harenquita Nos vamos Vale Y para abajo Vale Claro No voy a hacer Efecto de insomnio Porque Y ahora dormir Me voy a dar insomnio Es que Tiene una habilidad Buenísima además ¿Eh? ¿Qué por aquí? Un combate doble Y arriba ¿Esto qué es? Vale Voy para abajo Que abajo Y estoy viendo algo Y surf Va a ser un tetapuel Venga El grupo Esto lo abajo Hay una cascada Vale Por aquí no hay da Lo primero que voy a poner de ruta Va a ser ni más ni menos Que algo ya tengo Voy a poner un repel Pero yo ¿No puedo escapar? ¿No puedo escapar? ¿En serio? ¿No puedo escapar? ¿En serio? ¿No puedo escapar? Voy a poner el más repel Que me tocó el otro día Por ahí ¿Dónde está? El super repel Eso El super repel Vale Vale Por aquí Ah Por aquí eso se puede hacer Con cascada Vale No hay que ir para arriba No hay yo Porque por aquí eso se puede hacer Con cascada Por lo que veo Voy a ir a por izquierda Por la derecha Por si acaso Porque vaya a tener ahí No, no No hay nada tampoco Pero me haría gustado Llegar a la zona safari La verdad Porque Necesito un pokémon De ruta buena Realmente Voy para arriba Y habría un combate doble A lo mejor se me queda Un poquito más largo El capítulo hoy Porque quiero Quiero llegar por lo menos A un sitio donde está La zona safari Literalmente Mira combate doble Necesito el ferraguito De miro Porque está paralizado Voy a poner a José Erras Que hoy no se ha leído Todo el rato La verdad Por José Erras Vale Combate doble Señores Vale Uno más Uno son dos Pero con nuestra fuerza Nosotros os valiamos Por mucho más Para los lados Fuera de serie Sí, vale Se dan flores entre ellos Vale El Eritus y Magma Surf Me pega a todos Creo Se me pega a todos Debería aguantarlo Con Serras Y tú me vas a meter Una doble patada A el Eritus Procepción Venga Va Tío No, tío No, 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 no Si no muero un poco Un poco de video No muero un poco Un poco de video ¿Qué hago yo? Es que me va a follar Es el auto Me va a follar A todos Al que sea Es el auto Me va a follar Al que sea Tú eres volador Tú eres agua ¿Qué hago yo? A ver Hay que atacar los dos Es el Eritus Pero yo Confusión El Eritus Tengo un picotazo Debería no saber qué tal No, no, no Aguántalo, aguántalo Aguántalo Pero vale, no aguanta Perfecto Doble patada Y muerto Lo he dado Es que pesado Se va Menos mal Menos mal Vale ¿Me daña más? What? Yo, yo flipo Yo voy a cambiar A Flanigator Yo flipo, eh ¿Vale? Mira Ahora ¿Ahora? Que ha muerto El señor Slowbro Ahora Lo voy a enseñar a este Ya está Y se va Me piso de agua A la mierda ¿Ahora que ha muerto El señor Slowbro? Putada, macho Pues eso es buena idea No, Marry no Vale Igual la buena idea Es meter a A tentar Aunque Otro de agua ¿Para qué? Ya se captura algo por aquí Porque es que otro de agua No, tío ¿Ves? Es que me A ver que tienen Que llega a la zona safari Vale 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 Tú con doble patada Lo mismo te lo cargas Y tú debo No, 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 no No había fijado la vida Que tiene Es que Por favor Un Playster ahora, tío Está paralizado Ahora, para arriba Aumenta arena Lo ha fallado Eso sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Por Dios Vale Volpe roca a este No, no, no Vale, no aguanto ¡No! No, 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 no Vale ¿Qué coño, tío? No sé qué hacer Ponix ¿Dónde vas? No sé lo vídeo Es que era macho No hace miedo, ¿verdad? Ya está Ya está Ya está Que asco de combates dobles En serio Que asco de combates dobles Ya está, ya está, ya está Ya está Perfecto Tú le metes un mega gotar Que se va a acabar ¡Hala! ¡Fregal! ¡Por Dios! Vale ¡Bajo aéreo! ¡Bajo! ¡Bajo aéreo! Es especial, chico No No ¡No! ¡No quiero! No prensa de la joder Vale Y yo voy a matar a otro Voy a matar a otro Con Dios Es que yo ya a la zona safari ¿Puedo llegar a la zona safari hoy o no? ¿Yo puedo llegar a la zona safari hoy? No estoy 48 No, no estoy en la zona safari Vale Vale Aquí puedo capturar Lo dejo para el siguiente Voy a ir Quiero llegar a la zona safari Y curar La safari Dios Ni me puedo curar aquí algo Centro Pokémon, vale, perfecto Vamos a dejarlo aquí, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado, si os ha gustado Por favor, dadle a like Y... Ahora de... Congreso es tuyo, el loco Lo voy a ver ahora, la verdad Si os olvidéis, suscribiros Y un saludo y hasta la siguiente Adiós